Este es el puente de Triana. Bueno, en verdad es el puente de Isabel II, conocido popularmente como el puente de Triana. Une el centro de la ciudad con el barrio de Triana, cruzando con el río Guadalquivir. En el siglo XIX sustituyó a un viejo puente de barcas que existía en su lugar. Este es el puente de hierro más antiguo de España, que se conserva todavía. Su construcción finalizó en 1852, bajo el reinado de Isabel II.